El primer hecho se reportó el lunes festivo, primero de mayo, cerca al parque principal del barrio Sembrador, luego de que la comunidad visibilizara dos costales con los restos humanos de una persona. Posteriormente, sobre el mediodía del martes 2 de mayo, fue reportada una situación similar, esta vez en el barrio Los Libertadores, por lo que fueron los entes investigativos de la Policía Judicial los encargados de realizar el levantamiento del segundo cuerpo. Que son materia de investigación por parte del CTI y la Policía Judicial, está por establecer los móviles del mismo. Asimismo, la Alcaldía ofrece una recompensa a quien nos dé información para lograr dar con la captura de los responsables de estos hechos violentos. Y desde la Administración seguiremos trabajando por la seguridad con los diferentes operativos, como lo hemos hecho el fin de semana, con una operación en la cual hemos logrado la captura de más de 12 sujetos, que los cuales estaban dedicados al delito del hurto y concierto para delinquir. Al momento se desconocen las identidades de las dos víctimas asesinadas, ni se tienen tampoco detalles de las circunstancias en las que se produjeron las muertes, por lo que las autoridades se encuentran investigando si puede existir alguna relación entre los casos, sin embargo al momento siguen siendo hechos aislados.